El 5 de junio los fans de ESPA crearon una publicación en un foro en línea donde hablaron sobre los peinados y maquillajes de los días del debut del grupo. Se subieron varias fotos a la publicación mostrando a cada integrante con ropa formal de color oscuro y un estilo de vibras de CEO. Los fans también incluyeron esta foto donde están en su era Next Level donde las chicas aparecen en colores monocromáticos y rojos. Además de publicar las fotos promocionales de Spicy y comparándolas con sus looks anteriores, ya que en esta era las chicas mostraron un maquillaje más refrescante y un peinado sencillo pero elegante, estando más a la moda. Concordando en que su estilo actual es el preferido y concluyendo que el estilo del debut es el peor, etiquetándolo como estilo de tía, comentando lo siguiente. Ver lo lindas que son las chicas hoy en día me hace darme cuenta de que su estilo debut fue el peor. Ning Ning tiene un estilo de tía rica de más de 40 años en la primera foto. Esto es un desperdicio para una chica tan guapa como ella. Creo que el estilo actual de Winter con el cabello corto es su mejor look hasta ahora. En las primeras imágenes parecen directores. Winter parece una persona diferente, ¿cómo pueden hacer que sus características refrescantes se vean tan opacadas? Para ti, ¿cuál es tu estilo favorito de spa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!